183 a artículo 2 pluralismo jurídico el estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas que es agua ahora no, va a ser la jueza, va a ser la quechua o peña encerrado peña encerrado va a haber algo de eso aunque parezca extraño funcionan a la par del sistema de justicia nacional y si es una autoridad ancestral de ellos la que va a hacer justicia pero son cosas que no son no hay un homicidio no, apuñalo a alguien con una trutruca tengo derechos distintos dependiendo no, eso es una caricatura que ha hecho la derecha ni siquiera son delitos a lo más faltas, pero además temas entre ellos de deslindes, temas de tierras eso no es homicidio jugado por dos jueces distintos en allá de lo que digan en pantalla lo importante es lo que quedó escrito porque lo que quedó escrito es lo que te van a poner adelante cuando tengamos que hacer algún cambio escuché a Stingo decir que todo eso era una caricatura porque decía por ejemplo si alguien apuñalaba a alguien en una zona ancestral eso no iba a los jueces ancestrales sino que eso pasaba por la justicia ordinaria y más cosas cométicas cosas de sus tradiciones ¿qué tanto es verdad? ¿y qué tanto quedó escrito? lo que dice Stingo es totalmente mentira porque esto quedó sin limitación se nos rechazaron indicaciones nuestras y le ponía el límite diciendo esto es para justicia policial local no, no hoy día esto no tiene ninguna limitación yo invito a que lean este borrador disculpa Martín disculpa Martín eso te voy a preguntar esto se aplica para la justicia penal y para la justicia civil a nivel constitucional sin limitación nos rechazaron las limitaciones Martín Arragua acá y tiene una visión totalmente distinta de Stingo y yo quiero saber si hay uno de los dos está mintiendo porque tienen visiones totalmente distintas si hay un homicidio en zona de territorio ancestral ellos pueden decir que me juzguen mis loncos o tienen que ir a la justicia ordinaria al ser un homicidio según Stingo es para solamente temas triviales no para un homicidio según Martín Arragua eso iría a criterio de lo que ellos digan ¿cómo quedó determinada la nueva constitución? en materia no pueden haber sistemas paralelos ¿y por qué? porque eso atenta contra la igualdad y ante la ley pero aquí no vamos pero aquí en Chile aquí en Chile cuando se llevó esa norma se sacó la norma de que hubiera límites por tanto y de hecho lo pregunta por eso Martín Arragua lo pregunta o sea Stingo mintió en la entrevista porque en la comisión ustedes pueden verlo hermano métanse el triple W Chile Convención y métanse comisión de justicia y te lo puedo decir noviembre noviembre en 2021 revisen ¿qué pasa? y Ruggiero cuando viene una persona de una comunidad una comunidad mapuche le pregunta y le dice oiga si yo cometo un delito adentro de su comunidad ¿cómo me sancionan? y el caballero nos dijo de una manera increíble porque vamos todos para dentro dijo mira nosotros pescamos una huasca y lo agarramos a cuascas y Ruggiero lo dice en la misma comisión dice pero eso para un chileno significa cinco años de presión o sea el robo el robo